Y me quedo con muy buena sensación de la misión, repito, siempre si la sacas rápido, si la misión te la sacas en 4 turnos yo no la valoraría, pero si te la sacas en 2, 3, ahí yo creo que se convierte en una buena misión chicos, os lo digo como lo pienso. Vamos al lío. Buen lobby este. Impone. Vamos allá. Ahora tengo ganas de volver a jugar esa misión, ahora tengo ganas de volver a seguir esa misión para decir quiero una segunda chance. Tampoco se lo ve perfecto, solo hay robot, no hay bestias ni demonios, pero creo que una buena play de bestias se le puede dar chance a la play. Vamos a darle de una a ver si nos sale bonita. Un empate en ronda 1. No sirve, no os gusta. Estas batallas son una muestra impresionante de poder. Mola mucho doble gota. Vale, ¿qué llevabas tío? Pues me lo fácil, elemental, gracias. Coño, me lo ha puesto muy fácil en muslojones turno 1, me lo ha puesto muy fácil. ¿Nivel de dificultad de acierto? Sencillo. Sencillito en este caso. Múdanos. No has comprado nada más, ¿no? No has comprado nada más, ¿no? No, no vacilará. Sin cosas raras, ¿eh? Mota, ¿no? Sin movimientos raros. Listo. Tomamos el empate los dos y a seguir jugando. Segunda vez que me tiran la gota ahí. Uy. Uy. Es mejor no desnudarla. No la toques, no. Es mejor gastar la moneda. Uy. Uy. Cierto, sencillo. Hay veces que me ponen aquí Naga o Naga o Naga y te quedas en bragas porque no tienes ni idea de qué coger. Pero aquí bueno, sencillito. Vale, a ver qué nos sale en esta. A ver qué nos sale en esta. A ver si nos sale una cosita bonita. Menos sesenta y seis, menos veinticinco, más dieciséis. Total hay que recuperar sesenta y cinco puntos. No. Miento. Setenta y cinco puntos. Un top uno. Top uno para recuperar. Lo estás haciendo bien. Haz que te teman. Vamos a ver si nos sale chicas. Buena tiro. Nada que ver con las cosas. para que nos evalúes. Tres. 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 Ya ahí me ingeniaré yo para que mueran bichos Pero estos tres Ya me ingeniaré yo para que mueran bichos Vale, chicos Me voy a encargar de que tres funcione Venga, no llevas una taza, tío No, le voy a este y ya está Vale, me gusta como queda La verdad, no os voy a engañar Me gusta bastante como queda Lo malo que voy contra vacía Al que justo compra este turno Vale Pero bueno, no tiene por qué llevar una mesa mucho mejor que la nuestra Me voy a dar, prefería vaciar cualquiera de los turnos anteriores Evidentemente, vale En el punto en el que, joder De que ahora enfrentarme a ella es una putada Pero bueno Depende de las tiendas que la hayan tocado Que no la haya tocado, yo que sé, pues Pichas muy tempo Voy tal No es buen tier 4, en verdad, que hay en esta partida Pero llega ya Pican, pican Porque si te hubiese tocado vacía en los turnos anteriores Pues eran turnos gratis Y así te ha tocado un turno de comeros asegurados también Pero bueno Una mesa que no considero Pero bueno, Gotor Gotor, muchas gracias por la raid ¿Qué tal ha ido el partido de liga, tío? No sé qué lleva este tío Lleva una gota de esnuda, joder Bien ¿Qué tal ha ido el partido de liga? Le sacamos un puntillo A los franceses A los franceses De locos, eh, Gotor De locos Puntito a los franceses Son jodidos, eh Son jodidos Muchas gracias por la raid, tío Y bienvenidos Si os apetece pasar un ratito Pues estamos jugando En torno a la misión de la máscara Con el fuerte ambulante El nuevo tier 6 Volvemos a encontrarnos ¡Carry Potter! ¡Pero Gutino! Muchas gracias, Gutino Por ese añito de suscripción, tío Muchísimas gracias Nos vemos este fin de semana En los juegos del Highroll Espero que tengáis ganitas, chicos Yo tengo muchas ganas Empezamos el viernes Empezamos en nada Va a ser bonito el evento Confío en que os diviertáis, chicos Confío en que podáis divertiros con el eventito Por cierto, habría que buscar Thaums, ¿no? Con esto que tengo Habría que leer O sea, está muy bien completar la misión Pero también hay que buscar Thaum Porque si no vas a tirar esto al tempo Y ya está Sí, claro, justo Lezaun, yo creo que ya estamos Y en ese punto en el que ya hemos hecho Una mesa más o menos sólida Que nos sirve para competir Y para ciclar la misión Qué bueno pegarle tan poco Me alegro, o sea Vale Me alegro porque Por lo menos he conseguido ciclar bichitos Una victoria Ahora a por otra Elijas el esbirro que elijas Asegúrate de que respeta tu poder Putos locos Tienes elementales Y llevas una de estar dos fichas Joder Gracias Es que en verdad Hay que tauntear este Por el valor que tiene El puto bicho ¿Estás en la lista de invitados? Espartanos ¿Cuál es vuestro oficio? Vamos allá Primer taunt ¿Cuántos taunt hay que conseguir? ¿Cuántos taunt hay que conseguir? 6 taunt, ¿no? Nada, 5 Con 5 es suficiente 5 taunt Tenemos uno bueno Tier 4 para Vasily Rendel la mente Hostia, ¿le da el gafitas? ¿Esto he podido dar el gafitas? Hostia, ¿no sería yo que la máscara podía dar el gafitas? Nunca me ha salido con gafitas A mí, creo Ni la había visto nunca La máscara con gafitas ¿Esto uno delante? ¿Te interesa que se muera? ¿Dos delante? ¿Te interesa que se muera El máximo de bichos posibles? Uno delante Uno delante tampoco No tenemos Y esta aquí Por si tuviese áreas Turno 6 Creo que cumplo Turno 6 Pero cumplo Que el rival no me diga lo contrario Please Ese también tiene que mueran cosas, ¿verdad? Invoca bichos Joder, se me van a morir aquí Menos 3 Vale, eso es bueno O sea, entre peor trade mejor Porque entre peor mejor Cumiría algún expresidente al gobierno Porque... Porque sí Porque es lo que se mueran cosas Mal Gracias Gracias Bueno, se murió alguna cosa Se me han muerto cuatro bichos Madre mía, me parece un 16 ¿16 se pueden hacer en dos turnos? Si los pierdes, sí Si los pierdes y tienes algún reset, sí No, no es tan complicado 16 No, no creo que pueda ser Uy, esto es muy bueno Ay, esto también No es mala elección, supongo Este esbirro te será de ayuda Claro, es que vas a nadas, cabrón Y me das eso Es que claro Es que esa llamará se yo Ah, este va a ser útil Quería llegar a la taza Ah, es que vas muy desnudo Espérate, es que al vendí una ficha No tienes... Ah, bueno Había que hacer hueco Pero... ¿Has hecho un orden mal? No, no, no Es que querías adaptar aquí Es complicado Vender dos y comprar unas de borracho Vamos a congelar de nuevo la amenaza, ¿vale? Aunque nos falta una fichita En verdad Tenemos un montón de reset De movidas Estamos contentos, ¿vale? Y bueno, hemos conseguido un segundo plasta Congelo el segundo... En verdad es tan relevante esto Escuchate, la misión la tienes ya completada Igualmente a la vuelta No, este tío te va a ganar siempre Va con pistolas Es imposible que le ganes La misión la tienes completa a la vuelta No necesitas más Se te va a caer en 20 y pico 20 y pico seguro Está guay como estamos A ver Podrías entrar aquí también A ver Es congelable la tienda Es congelable No lo voy a hacer Pero es congelable Es mucho 30, ¿eh? Lo vamos a cumplir a final de turno 8, de hecho Pero es una buena recompensa Es una ficha tier 6 Y que sus efectos se hagan en doble Ah, pues no pierdo siempre Voy a ir por hecho que sí Buenas noches, Lucía Y muy bien jugado Muy bien jugado En la partida de esta noche Muy bien jugado Tuvimos mucho highroll Se lo he comentado en ese paseíto Creo que tuvimos mucho highroll Las primeras partidas El segundo Que bueno A ver, para mí soy mal Pero para la vida bien Luego la segunda Nos hicisteis sufrir como perros Pero bueno Ibadino dio la cara por el equipo Cumplió De sobra Tuvo Ibadino Cuando Ibadino tiene el día Se convierte en algo divino En verdad esto es igual Levear Levear comprando Levear comprando Taunt Escucha, igual es buscar taunt En vez de levear Voy a dar que tauntearlo Puede parecer que voy borracho Pero es que hay que tauntearlo Render con máscara Es súper importante Que se me muera El número de fichas que necesito Súper, súper importante Vale Empieza la fiesta ¿Qué dices? No puedes tener esto, cabrón Sé que muchos me vais a tildar De súper mega hiper Obviamente borracho Pero creo que esta es la play Estoy jugando con los putos provocares Que lo flipas ¿Vale chicos? Creo que esta es la play Eh, la colocación Es que es muy complicada la colocación Igual los trekkers Puesto en primeros Es realmente complicado No, el siga no No me respeto absolutamente Ningún resets Bueno, 8 se me mueren O sea, a mí Se me mueren 8 Intenta pegarme lo mínimo posible Bro Y ya estaría No hay que hacer dorada La win con Degotor Por no perder Hostia En la partida esa En la que te tocó Hubo una partida en la que te tocó El 3-9 de un triple El demonio 3-9 Y cuando vimos el demonio 3-9 Creo que fue Cuchito Que lo vio Dijimos No está feliz, Ducía No está feliz con ese triple Sí, taunt compo, tío Primera vez que lo voy a probar, eh, Cuti ¿No? Tengo unos trades, por cierto A ver 10, ok Es lo que hay Ya está, simplemente eso A ver, el trafibrador 0 Vale, primer muerto Uf, se abre la vea de daño No sé si estoy contento ¿Tus esbirros vuelven a la vida Cada vez que mueren? Este juego es tremendo ¿Compro esto? ¿Es Gurtit un 5-5 en esbirro? Pues si tienes Cuti Y no puede que sea Un turnito más Uy, wow Pues igual Uy, wow Sí, sí, sí Se lo pones a esto Ya tendrás tiempo de venderlo Si te apetece luego No sé Más si no te salen otros Robotes Que empiece la fiesta, señores Empezamos por aquí Empiezo a tomar por culo Seguimos por aquí A ver, le llegas a comprar el 3-3 Pero ¿y por qué no crecer esto? Me voy a jugar así No tengo ni idea, eh De cómo se juega esta mierda Pero yo creo que está bonito Yo qué sé, tíos Yo creo que está bonito Yo creo que mola Yo creo que con esto De hecho se gana Voy a colocar mejor esta parte Los voy a dejar al final Que siempre intenten perder el escudo Y intenten recuperarlo luego Yo qué sé ¿Esto cumple turno 9? Yo pienso que sí De verdad, eh Yo pienso que sí Se gana Se gana, se gana Y esto es escalar Sí, sí Da, 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 eh Da, eh, cutino Will provocar es cutino Esto da, esto da Esto da, esto da Esto da, increíble Lo malo que los desvios Si un desvio se ha pillado Iba a decir No pido ni nada Esto Son 4 Son 4, ¿no? ¿Por qué he cerrado con 5? O con 6 Hay que cerrar con 4 Bueno Si son 5 no pasa nada Pero esto me sobra Está poniendo sobra La de esto Esto es malo, ¿vale? Pues sí, hay que quitarlo Hay que quitarlo Hay que quitarlo Me estoy dando cuenta Es que claro, de primeras Digo, pues entre más tenga Más buffa No, no, es limitado Es a todos los towns Es a 4 towns ¿No ha sido muerto? Por pedir que no sea ¿Vale, chitos? Hay que pedir Joder Me voy a No, 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 ya Ya, ya, ya Uy Uy Uy, sí, sí Ah, vale, ok Ok Mierda Voy optimista Ya, optimista negativo En realidad Al revés que optimista Tengo un rol, ¿no? Venga Si no puedes darte Tonto a los tuyos Das a la rival Supongo que puedo darte Oro a cambio Es que esto Opiniones Sensei buffaba el doble No sé ¿Dónde se coloca esto? Segundo No sé dónde colocar esto Tíos Penúltimo Contra Murlocs Penúltimo No tengo ni idea Yo creo que segundo El escamazado El escamazado típico Suele estar ahí No sé Por matar al Bran Es que no No tengo nada claro Dónde colocarlo Así vamos a colocarlo Súper complicado Súper complicado La verdad Y si el elemental No coge un flujo Es que no está Coge un flujo Es que no está coge un flujo Es que no lo sé Era el tercero Quería ponerlo ahí Era el tercero No se lo mueve Ya Ya Ese pantalón Creo que ya no le llega Simplemente tratando Que se le muera a Braille Y todo bien Vale Si se le muero Le haces Y se Va Está bien Está ampliado Es un 69 Nos gusta No hay este tipo De 69 Pero está todavía ¿Muerto? Ahora si he muerto Y le veamos Voy a levear un 6 Va a buscar más de esto Básicamente Me acuerdo que llevaba Sebastián Ha sido una leta B Y lo pone Vale Vamos a meter un giro No creo que me rente aquí Comprar nada Ok Ok Sin más Es una tienda del 6 Típica Típica tienda del 6 De Harry Potter Vale Ahí la tenéis A mí me pasó con Barden A mí me ha pasado con Barden Vale Que es cuando mejor se notan Las tiendas del 6 Estando en el 6 Me ha dado un doble del 1 Eso me ha pasado a mí con Barden Hace no tanto Hace una semana Nos pasó Que estábamos jugando Una partida Barden Y nos dio Un doble del 1 Que Barden siempre te da El de mayor tier Estamos en el 6 Y me dio yo que sé No me acuerdo que era Pues este elemental doble Y es en plan de Ole que bueno Que bueno Justo lo que quería Es la última No lo sé La vida La vida La vida La vida Veremos Probablemente jugamos una más Probablemente jugamos una más Y gracias Más de 400 personas en el stream Eh Sin raid de gente importante Como Feeling O como Aldas Simplemente con raid de Mendrugos como Gotor Es muy de agradecer Chicos Es muy de agradecer Gracias por el apoyo Gotor 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 Te quiero ¿Vale? Gotor Si estás ahí Si estás ahí Si estás ahí Gotor Bueno Es verlo más chavales Se lo has dicho Se lo hice No os chivéis a Gotor Gotor es Yo siempre le he dicho A mí cuando alguien me pregunta Por un streamer favorito Yo toda mi vida le he dicho Gotor Es un tipo que juega Un tipo que Es súper entretenido No sé Gotor Gotor Lo tiene todo Y bueno Está aquí Kutino Kutino ya sabe Lo que pienso De que lo haya dejado Para mí es Poco más o menos Que un drama Y concluían que Con el tiempo Con el tiempo Yo que sé Pueda volver ¿Vale? Pero Kutino Te quiero Que además lo sabéis Joder Que sois mis putos favoritos Coño Tipo 3 Lo hago fatal Tipo 3 Ahora a por otra Somos top 4 chicos Vamos a por el top 1 No me sirve top 4 esta partida La verdad Dragones Este de arriba ya la mina Volvemos a encontrarnos Harry Potter Irmus Muchas gracias Por la suspición Vamos allá Vamos a intentarlo Está bonita la compo No creo que sea ganadora ¿Vale? Debo decir Pero está bonita la compo Yo que sé Voy a comprar esto Porque algo bufa Esto Aquí no quieres nada Dar tanto a sí mismo Creo que no es worth Doble también Pero bueno Comprar otro doble Yo que sé Tampoco puedo comprar Todos los dobles Me lo bufaba Esto me gusta más Como cierre Y me gustaba La que tenía Me parecía muy techo Muy tal Pero bueno Llevas esto tío Voy a comprar esto Voy a comprar también esto Simplemente Intentar pillar esta hística Podría incluso pillar El 4-4 Intentamos por un poquito Tempo Moneda o amalgama Moneda o amalgama Moneda o amalgama Moneda Y cierro con ella Full drogas No, no, no Demasiada droga Tío, qué sé Full borracho O sea Qué sentido tiene Nada tiene sentido aquí Nada tiene sentido aquí El veneno Debería ir detrás del reset Siempre Bueno, vamos a quitar A ver Así Así me gusta bastante Vale No, de hecho me gusta más Así Esto es muy de borracho De la colocación que estoy haciendo Pero bueno Tú no vas a ver tiempo Que dejó a José Pérez Pues te digo Que a lo mejor Ando en un descanso Lo voy a tener ganas Perfecto Yo sabes que A ver Yo sabes que Aunque no me guste Cutino Aunque te vaya a echar de menos Y ya te esté echando de menos Y que me impactase Leer la noticia Ya sabes que Que yo lo primero Evidentemente Como persona normal Es respetar Que por el motivo que sea Tú quieras Tomarte un descanso Con los streams Con el juego Pero hombre Me duele Pero evidentemente Lo primero es lo primero Como si alguien me dice Yo es que tengo que ponerme a estudiar O algo así Ya no tengo tiempo a estremear Pues eso es una petada Me jode Pero es lo que hay Yo que sé La vida La vida Lezalit Muchas gracias Por el seguimiento Jope Y muchas gracias también A Danny Pulpitz Por el seguimiento Bienvenida chicos Vale Somos top 3 Y queremos más Como hemos dicho Sabemos que este tío Lleva un siega Sabemos que como yo En un turinadar Me quedo desnudo Como yo en un turinadar Me quedan putas bolas Voy a volver el siega ya Hay que buscar un cierre Esto no es Joder Ah mira Vamos a hacerla Coño Hmm Hmm ¡Suscríbete! Si me snipean esto, tampoco es el fin del mundo. Quiero pensar yo si me snipean eso. En el área. En ciega. Yo me acostaba aquí. Llevaba en ciega, llevaba. ¡Oh, Dios! ¿Había algo para congelar, chicos? Ya no sé si había algo para congelar, intentaré cerrar lo mejor posible. El 3-1. Si es el 3-1, bueno, se debería haber congelado. No sé si lo decís por el 3-3-1. Era congelable, ¿eh? Era congelable. Si lo decís por el 3-3-1. He decidido no hacerlo, pero era congelable. Es partida para YouTube. Esa top 1 o top 2 es partida para YouTube. Es complicada sacar el top 1 porque vamos contra un tío que va fuerte. Pero también llevamos una compo buena contra él. Y lo malo es que ahora me he encorsetado la mesa. O sea, ahora no sé qué quitar. Ahora a por otra. Bueno, esto me está explicando un poco qué puedo quitar. Ya, pero el problema es que te quedas ya solo con 3-stowns. Ya no aprovechas este bufo bien. Uf, 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 uf. ¿Cómo escalas la mesa? ¿Qué cojones quitas? ¿Qué segundo me gano es mejor que segundo de los vídeos? Es el problema. Yo creo que igual es buscar simplemente triples y ya está. Creo. O sea, creo que esta mesa es calasola. Si encuentras el doble, te lo planteas, aunque creo que ya es tarde también para ese doble. Yo aquí no sé muy bien cómo salir de esta. O sea, creo que simplemente es una mesa estática y ya sobrará que puedes buscar triples y punto. Si sale triples worth. Es que igual te puedes cargar hasta este. He llegado a cierto momento. A 14 de vida, no. Nada, lo congelo. Creo que le gano. Si creyese que pierda, no lo congelaría nunca. Vale, pero como creo que gano, lo congelo. Ya, vamos con quita escudos. Pues si me echa. Joder, se queda muy bien. Vale, va a ser todo descomplicado. Quizás tenía que haberme desprendido de esto, eh. He pasado de desprenderme de esto y acabar congelando el segundo. Quizás cuestionado, eh. Esto es bueno, eh, que se van a decir los botitos. Uy, uy, uy. Me están gustando los traves, eh. A ver. No para evitar el 99,8. Pero sí, quizá como para morir, vaya. Este trae también es bueno. No, no te mueres, no te mueres. Ya, pues ahora no voy a comprarlo congelado. No puedo comprarlo congelado. Ya, es que igual sí queda más buffo esto que el varón, eh. Es que, joder, es muy complicado. Es muy complicado. El 4-6 buffa mucho. Es que, es que, es que, es que, es que... Igualmente como gano... Con tunelador es muy difícil ganarle. Puedo colocarlo de otra manera, pero es muy difícil ganarle con tunelador. ¿Hay algún counter para el tunelador para que no se active? Conseguido algunos esbirros para que los evalúes. Un trío magnífico. Su alma es poderosa. Su alma es poderosa. Qué tentador. A ver, es lógico. Al final tu build tiene debilidades. Las asumes, las aceptas y, oye, siguiente partida. Y las debilidades se llaman precisamente tunelador. Precisamente. Vamos a buscar triples. Para que se muera la 4-2. Buscando el milagro. Bueno, hay que buscar milagros, está claro. Está claro que hay que buscar milagros aquí. Que jugando normal no le ganamos. Ah, es top 2. Yo creo que es top 2. Es un buen resultado, pero creo que no le saco más. Creo que no tengo como sacarle más resultado a la partida. Vale, simplemente creo que no llego más. Ah, por pasármelo mío, joder. Mátame. Mátame, tío. Igual cambiar el gol en de la cosecha de posición un poco. Algo de eso también. Oh, joder. Qué polla me acabo de comer. Está bien, tontos. Ese fue el superesperado. Podía ocurrir que lo cambiase de posición. Podía ocurrir, joder. Podía ocurrir. Es algo que no habíamos tenido en cuenta. Pues posiblemente no. Pero podía ocurrir. Es evidente que podía ocurrir. Está guay el puesto, chicos. Estoy muy contento que lo corté. De locos. De locos. Buena partida, eh. Me ha gustado. Primera partida con provocares. Me gusta. Me ha gustado mucho, chicos. Este gano. Vale. Lo dejamos hablar de los 10,8. Eso. Vamos a darle una más. Vale, chicos. Probablemente ya sí. La última a la noche. Vale. Uy, mortillazo. Es verdad. Pero vamos a darle una más. Vale. O la última o la penúltima. Igual cerramos en torno a la una. No lo sé. Es que es pronto hoy. Empezó antes el stream, pero es prontito. Podemos quedarnos en torno a la una. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Es posadero. Vale. Ponemos al jinete decapitado de posadero. Dios.